El día de hoy vamos a hacerle un nuevo encierro al buen rostro. Este enano hambriento cada vez está mucho, mucho más grande. Esa tina está bien, pero no es la correcta. Es por eso, chequense nada más esa tina. Vamos a alimentar tecus, chimuelo, varanos, pitones. Y ya venimos otra vez a seguirle con esto. Es como de la nada. Los videos pueden tomar un giro completamente. Afortunadamente, ahorita me di cuenta al darle de comer a los tecus que pimienta no está bien. Aquí está sal, ahí está el macho y pimienta es la que está ahí. Pero no reacciona ya. Los reptiles no te demuestran así como que están tristes, pero sí tienen ciertas características. Por ejemplo, los tecus son súper voraces. De hecho, vean, los ven ahí, pero ya ven. Luego, luego. Este es el carácter, vean el macho. Luego, luego levanta la cabeza así de qué, qué, qué está pasando. No es siempre actuar inmediatamente antes de que sea demasiado tarde. Así que vamos a sacar esa gordita de ahí. Vamos a ponerle una tina y nos vamos corriendo al hospital a sacarle una placa. Hola a todos, espero que estén muy, muy bien. Seguimos con las modificaciones a los encierros de los animales. Como ya les he dicho, este año me voy a dedicar al 100 a mejorarles las instalaciones a todos mis animales. A que estén más cómodos, que tengan más espacio, que luzcan mejor. Ya llevamos hasta ahorita dos encierros, que es el de los tecus y el de la iguana rinoceronte. Que pues la verdad, incluso ustedes lo han admitido, mucha gente lo ha admitido. Se ve mucho mejor, se ve más profesional, se puede ver más contentos a los animales. Son encierros que realmente cumplen con todas las necesidades de los animales. Temperatura, humedad, refugio, sustrato, visibilidad, todo, iluminación, todo, todo, todo. Todavía faltan algunas cosas, como por ejemplo, mejorar lo que va a ser el sistema de limpieza para las tinas. Vamos a levantarlas y a poner un sistema de drenaje para no estarla sacando. Pero bueno, todo eso de poco en poco. El día de hoy vamos a hacerle un nuevo encierro al buen rosco. Este enano hambriento, cada vez está mucho, mucho más grande, aunque no sé si ustedes lo alcancen a apreciar. Pero, pues ya ese estanque ya le empieza a quedar bastante pequeño. Queremos pues que alcance una talla mayor. Digo, todavía, yo creo le queda justo. Esa es la palabra, le queda justo. Pero pues vamos a hacerle algo mejor, algo más bonito, algo mejor hecho. No tan, pues así, hecho al aventón, porque pues sí está como muy, muy mal hecho. Entonces, ahora sí vamos a hacerle algo bien, bien hecho, bien bonito para que este muchachito pueda estar cómodo. Entonces, esa tina está bien, pero no es la correcta. Es por eso, chequense nada más esa tina que acabo de comprar. Esta es más o menos la tina que tiene el buen rosco. Es de ese tamaño. Vean, esta tina que acabo de comprar, la verdad está muy, muy grande. No sé de cuántos litros sea, pero es enorme. Está bastante, bastante grande. Entonces, creo que esta le va a quedar bien por un buen rato. Ahora, vamos a hacer acá lo que va a ser el encierro para rosco. Vamos a ocupar todo este espacio, que más o menos la tina va a abarcar desde la pared, como por hasta acá. Y el resto lo vamos a ocupar para hacerle su terrario. Ahora, a su terrario le vamos a hacer doble función. Va a tener su zona seca, obviamente, elevada. Y me gustaría hacerse la tipo, como la del buen chimuelín, con una zona así como de arena, para que pueda subirse, esté más cómodo. Entonces, ese espacio que va a quedar, que sería como este de aquí, le vamos a sacar provecho. Lo que voy a hacer es hacer algo bastante resistente para que aguante todo el peso de la arena. Y en la parte de abajo me gustaría hacer el terrario para la Goferus Berlandieri. Que quede un terrario desértico en la parte de abajo, se vería bastante padre. Igual con cristal y todo para que podamos acceder a ella. Entonces, eso le va a dar una mejor vista, ¿no? Así que, así mataríamos todo este espacio con dos terrarios para que también ya quitaré esta tina de aquí, que también se ve fea. Y aquí voy a comprar otros dos terrarios que tengo que irlos a recoger próximamente. De hecho, ya hablé con un amigo que me los vendió. Así que tengo que irlos a recoger y también la vamos a sacar provecho de esos terrarios para meter otras especies animales que quiero introducir a Zexotics, que próximamente las conocerán. El desafío ahora es, vamos a sacar todo eso que está ahí al fondo. Que son los grillos, ahí mi cierre eléctrica y eso vamos a sacarlo. Hay que traer la tina para acá, hay que vaciar la tina del buen rostro. Acomodar. Ahorita se va a quedar esta zona seca de mientras. Es lo que sacamos las medidas para ya hacerla bien. Y les digo, más que nada tiene que aguantar bastante peso porque se le va a poner arena en la parte de arriba. Entonces, vamos a mover todo eso. Ya me metemos al buen rosco a su tina para que la vaya estrenando. Y pues en la semana sacamos las medidas para hacer todo lo demás. Ya nada más para terminar, que se vacíe un poco esto. Bueno, de hecho, toda de una vez para poderla mover también y a poder meter aquí la tina. Justamente hoy es viernes, hoy toca dar de comer a todos, incluyendo a los carnívoros. Así que en lo que se termina de vaciar el agua, vamos a alimentar tecus, chimuelo, varanos, pitones. Y ya venimos otra vez a seguirle con esto. Hoy sí se va a dar mucha, mucha rata, pero bastante rata. Hoy sí se va a dar mucha, mucha rata. Bueno, pues así es como de la nada. Los videos pueden tomar un giro completamente y puede cambiar toda la historia. Veníamos con toda la intención y toda la emoción de hacer el encierro para rosco, para que esté bonito. Afortunadamente ahorita me di cuenta, al darle de comer a los tegus, que pues pimienta no está bien. Aquí está sal, ahí está el macho y pimienta es la que está ahí. Pero no reacciona, ya la saqué incluso, pero la noto un poco molesta, como que algo le duele. Hablé con un amigo que en Instagram está como Opal Dragons, él se dedica a la reproducción de tegus. Y hablé con David Fonseca, el veterinario. Y pues hay de dos, o puede que esté ovulando, o sea que tenga huevos y que esté próxima a ponerlos. O que tenga una obstrucción, que no pueda ser del baño, ya sea que haya comido sustrato, que ustedes saben que estos animales tiran la comida y pues se le ingieren. Muchas veces pues cuesta trabajo que lo dijeran, entonces puede que algo esté pasando. La temperatura no es porque aquí hace demasiado calor. De hecho, vean los cristales completamente empañados, hace mucho calor, eso no es. Pero también, por ejemplo, la semana pasada comieron pollo. El pollo se los doy muy pequeño, pero pues puede que un hueso se le haya atorado y sea lo que esté pasando. No me voy a esperar ni a mañana, ni a ver si pone huevos o hace del baño. Acabo de marcar una veterinaria en Pachuca, entonces la voy a llevar a una clínica a sacarle una placa para ver exactamente qué es lo que tiene. Ya pasamos esto una vez, no con Tegu, sino con un varano salvator, de hecho con dos, con Thor y con Jafar. Pues con Thor más que nada yo me di cuenta porque la noté así, justamente así. Así como dolorida, no quería hacer nada, los ojos se le ven, lo cierran todo el tiempo de que sienten dolor. Entonces no me voy a esperar, con Thor cometí ese error de no actuar. Pensábamos, sí, efectivamente estaba ovulando, pero tenía complicaciones en la ovulación, a lo mejor si hubiéramos actuado. Bueno, no, de hecho un varanero sí me dijo que no, que era imposible hacer algo, que sí ya traía problemas en los folículos. Pero este, bueno, no quiero pasar lo mismo que pasamos en aquella ocasión, ahorita me di cuenta. Es por eso la importancia, mis amigos, de conocer a sus animales, de siempre estarlos checando, de ver cuando... Los reptiles no te demuestran así como que están tristes, pero sí tienen ciertas características, por ejemplo. Los teus son súper voraces, de hecho vean, los ven ahí, pero vieron. Ya ven, luego, luego, a la comida. Aquí está pimienta, que diga sal, que ya se tragó cuatro ratas, se tragó dos que le tocaban y las otras dos de pimienta. Y vean, este es el carácter, vean el macho, luego, luego levanta la cabeza así de qué, qué, qué está pasando. Y pimienta nomás no reacciona. Es por eso siempre checar a sus animales cuando vean algo que esté fuera de lo normal, que no sea, pues, el comportamiento característico de sus animales. Siempre actuar inmediatamente antes de que sea demasiado tarde. Así que vamos a sacar esa gordita de ahí, vamos a ponerle una tina y nos vamos corriendo al hospital a sacarle una placa. Ok, aquí se va a ir esta gordita, llena de periódico para que no pase frío ni nada. Este, si no, por acá tengo una sudadera. No, ya no la... Sí, acá está. Si no, el clima está horrible. Está haciendo bastante frío. Si no, hasta esta sudadera se la voy a poner encima. Para que esté bien calientita, mi gorda. Listo, mi amorcito. Va a estar bien, va a estar bien. Bien, me alegra que ahorita sí despierta más, pero algo le ha de doler. Estoy seguro que algo le duele, entonces mejor vamos a checarla. Para asegurarnos que es. Es aquí, mis amigos, donde uno debe de considerar si vale la pena tener animales o no. ¿A qué me refiero? Yo hoy había quedado con mi primo el Banders y con un amigo de irnos a... Se echaron a chelitas a convivir un rato, pasar... Pasar un rato juntos, platicar y todo. Tiene rato que no nos vemos. Este, habíamos quedado a las 8, son 8 y cuarto. Pero pues, miren, yo les dije, voy nada más a grabar un video rápido con mis animales y ya los alcanzo. Es aquí donde uno tiene que entender que los animales son una responsabilidad. Obviamente mi responsabilidad era primero alimentar a mis animales, dejarlos listos y después irme a echar la fiesta, a ir con mis amigos. Pero pues bueno, se presentó esto afortunadamente. Le repito, pues soy una persona responsable que primero están sus animales y me puede dar cuenta esto. A lo mejor me doy cuenta mañana y ya es muy tarde o la encuentro muerta o algo. Entonces es aquí donde uno debe de considerar, estoy dispuesto a sacrificar a los amigos, la fiesta, las salidas, las vacaciones, mi dinero, ropa, lo que sea, por los animales. O me comprometo al 100% a cuidar a un ser vivo, que pues eso es lo que son, ¿no? Entonces siempre, siempre consideren todo eso. Recuerden que por ejemplo en este caso va a ser un doble gasto porque pues tengo que ir hasta Pachuca. Son como, esto es una camioneta grande, es una pick-up, seis cilindros. Entonces de aquí hasta allá son como 200 pesos de gasolina más o menos. Si no es que más, la gasolina está carísima. Más lo que me cobre la doctora por consulta, más lo que me vayan a cobrar por la placa, más si es algo grave, pues lo que me vayan a cobrar por el antibiótico, etcétera, etcétera. Entonces sale bastante caro, así que considerenlo bien si están dispuestos a soltar la lana así de fácil y si lo tienen para salvar la vida de un animalito. Porque así los puedes tener en las mejores condiciones, vean, yo siempre les digo, siempre que los tengo en lo más básico no les pasa nada. Y cuando les hago los encierros bonitos y todo, comienzan los problemas, vean, ya muy bonito, con cristal y todo. Y ahora resulta que viene malo mi animal. Bueno, pero eso nadie te prepara, nadie está, ¿cómo se puede decir? Esto no está predispuesto así de que si lo es así te va a pasar. Ahora puedes tenerlos bien o mal y siempre les puede pasar algo, entonces siempre estar preparados. Y pues bueno, vamos a ver qué nos dicen ahorita que la llovemos. Ya llegamos aquí a la clínica, de hecho me acompañó el Banders. Y pues vamos a ver qué nos dicen. A ver con la placa que sale. Esa gotita. ¿Tú la manejas? Sí, sí, es completamente inofensiva. Sí, no, no te preocupes, es completamente inofensiva. Y está tan adolorida la pobre que no quiere ni moverse. Gracias. bueno pues ya estoy de vuelta ya regresé aquí a casa de los animales ya que estamos en Pachuca estaba de lasco todo así que para hacer un poquito de tiempo ya que estamos por esa zona fuimos con un amigo a cenar porque no habíamos ni comido ni nada y le mandé las fotos a mi buen amigo David Fonseca de Royal Pets y me dijo que si se ve algo en el estómago pero me pidió fotos transversales o sea de los costados una foto o en otra radiografía otra placa boca arriba entonces tuve que regresar pero bueno pasamos a cenar esperamos un tiempo porque no sé había manifestaciones en Pachuca y todo estaba cerrado, estaba de lasco fuimos a cenar en casa de mi amigo de ahí regresamos le sacamos las placas y pues así es como se ve digo no soy un experto pero creo yo que pues esto es el estómago y pues si se ve pues no se ve de una forma muy normal la verdad porque se ve como como algo como una como se podría decir como una forma así media rara en el estómago o sea como una textura miren todo eso se debería de ver blanco completamente pero se ven aquí ya vieron así como muchísimos puntos todo esto supongo que es el estómago y si se ve como si tuviera algo entonces este bueno mañana voy a llevar miren ya vieron como se ve pues todo eso se debería de ver blanco completamente y miren como se ve como una textura así como tierrosa entonces suponemos que si es sustrato de hecho miren aquí como se ve ya ven todo esto entonces este pues mañana lo voy a llevar con con Fonseca para que la la cheque directamente y ver que puede ser yo pensaba y tenía la esperanza de que fueran huevos que estuviera ovulando pero no o sea algunos se ven claramente de hecho son los que son seguidores si no vayan a ver el video cuando Jafar resultó ser una hembra y tenía huevos le llevamos con el veterinario para que la chacara le sacaron igual unas placas y se veían perfectamente los huevos como estaban obstruyendo aquí no se ve nada de eso y sin embargo el estómago se ve como lleno de algo lo que yo supongo es que estos animales entran y salen del agua todo el tiempo entonces también los termos toman muchísima agua yo creo que son de los reptiles que tengo que más agua toman todo el tiempo se están acercando a la tina a tomar agua entonces yo creo que el entrar y salir del agua y el tomar de esa agua llena de sustrato puede que haya la haya llenado completamente el estómago de ese sustrato porque se va a hacer ro comerlo porque si obviamente tiran su alimento y se lo tragan y muchas veces tiene pimos que o sea va sucio pero no tanta cantidad entonces algo está pasando que por eso está llena pero claro eso es lo que suponemos aún necesitamos que Fonseca lo vea bien y nos diga realmente que es lo que tiene pero pues eso será para mañana lo que si es que cuando fuimos a casa a mi amigo la metí aquí en su tina le pusimos agua tibiecita y si hacía un movimiento así como de cadera como que queriendo apujar para sacar algo pero no podía la masaje y todo y como que si la motivaba y movía más la cadera pero no saca nada simplemente sacó un poco de uratos los uratos son los que tienen reptiles cuando hacen del baño hacen como una cosa blanca como si fuera tierrosa es una forma en la cual los reptiles se deshacen de sales minerales todo eso y si sacó un poco de urato pero no sacó nada de excremento normalmente con el urato viene el excremento entonces así como que empujaba y estuvo así un rato y no podía sacar nada la pobre entonces ahorita la voy a dejar aquí en el baño te voy a dejar que camine un poco a ver si eso le ayuda a aflojar lo que tenga voy a poner el agua a calentar un poco con una resistencia otra vez le voy a dar otro baño tibiecito y pues yo creo que me voy a tener que quedar a dormir aquí casi los reptiles lo que nunca había hecho hoy lo voy a hacer ya son casi las 12 de la mañana ahorita les digo bien cariés ahí está 1.45 de la mañana la verdad me estoy muriendo de sueño pero pues quiero estar al pendiente con ella les repito con Thor así yo la vi mal y la dejé no estuve pendiente y cuando regresé al día siguiente pues ya había muerto entonces no quiero que vuelva a pasar esto con pimienta también a los que me siguen ella también es fundadora del canal entonces no quiero arriesgarme a que le pase algo me voy a quedar aquí con ella yo creo la vamos a dejar aquí en su tina ahorita le voy a meter una placa térmica para que duerma calientita mi primo Banders me prestó un sleeping una sábana unas cobijas lo bueno es que aquí hace bastante calor aquí en la casa de los reptiles entonces yo creo me voy a meter aquí al cuarto de los de los tecus está más limpio más que nada porque está más limpio porque aquí el cuarto de los de los barranos de los dragones barbudos perdón ya ni ya ni sé de qué animales no me venía a quedar aquí el cuarto de los dragones barbudos porque en el cuarto de los tecus siempre hay un reverendo tiradero está todo lleno de sustrato a lo mejor ya hasta aquí me quedo no veo por qué no a lo mejor aquí me quedo aquí pongo mi sleeping aquí ponemos la tina con la placa térmica para que duerma este calientita pimienta y mañana pues a las 2 de la tarde nos tenemos que lanzar para que la cheque directamente el veterinario y si lo que me dice Fonseca si realmente es sustrato y no se lo podemos sacar así que ella lo saque por sí sola cuchillo van a tener que abrir abrir el estómago sacarle todo ese exceso de sustrato y pues es la única forma es la única la única forma entonces pues bueno vamos a sacar esta borda hola bonita pues ya está mi sudadera para que duerma bien calientita hola bonita hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿te duele? tranquila gordita ven necesito que camines un poquito ándale ándale camina un poquito a ver si eso te sirve está bien inflamada pobrecita a ver si esto te sirve les estuve dando así sus sus masajes a ver si ahorita con el agua tibiecita logramos hacer que pues que salga algo que intente hacer del baño eso es lo que necesitamos que haga del baño entonces voy a poner a llenar esto ahorita ponemos la este la resistencia para que se caliente y listo pues igual en lo que se calienta su agua este pues voy a aprovechar para hacer lo demás darles de comer porque dejé la rata allá abajo este en el fregadero ya para que agarra temperatura obviamente ya agarra temperatura vamos a darles a los demás varanos pitombolas lo mismo hay que checarlos a todos que estén bien siempre es importante eso checar que tus animales estén sanos estén bien ya pobre rosco también lo dejamos ya sin agua entonces yo creo ahorita voy a aprovechar también para echar la tina para ya llenarla con agua ya para que también tenga su espacio darle de comer y pues esperar a ver que pasa con esta con esta lena entonces ahí te los veo y Gracias por ver el video. 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 Andale, andale. Y a ver, o sea que me voy a quedar un ratito con ella y a ver qué logramos hacer. Bueno, pues ya pasó un buen rato y la verdad es que no me ha sacado nada. El agua sigue todavía tibiecita. Pero no, no ha querido sacar nada. Ya la masajé y todo, pero nada. Yo creo que voy a prepararle ya cómo vamos a dormir. La voy a dejar obviamente aquí. Voy a secar bien el periódico. Y le voy a poner un spot cerámico en la parte de arriba para que duerma calientita. Y pues ya también me voy a preparar para dormir. Aquí ya son, me van a dar las 4 de la mañana. 3.47. Y pues no hago nada. Entonces esperamos que pueda aguantar la noche. A ver, a mí me ha gustado que me la hubieran atendido hoy, pero pues no se pudo. Ahorita digo, al menos no agacha la cabeza, no está así tan decaída. Son muy fuertes los reptiles, muy muy fuertes. Entonces vamos a dejarla que descanse. Y pues mañana a ver qué pasa. Me preparo todo. Listo, pues aquí me voy a quedar yo en este sleeping. Aquí se va a quedar mi gorda. Aquí tapadita con mi sudadera. Y pues bueno, esperamos que para mañana nos den una solución. Que esta gordita se encuentre mucho mejor. Este es el cuarto más caliente. No le voy a poner ni placa térmica, ni foco, ni nada. Hace bastante calor aquí. Está rica la temperatura. Y pues bueno, esperamos que todo esté bien. La verdad es que en este momento, ustedes saben que me da mucho miedo esta casa. Pero en este momento me viene valiendo. Madres, los fantasmas, todo. Lo único que quiero es que el pimienta esté bien. Y pues ahorita ya es bastante tarde de acompañarme a mi casa. Así que prefiero quedarme aquí para no arriesgarme. Afortunadamente también tenemos compañero. Nosotros vamos a hacer compañía el bomba querín. Así que no vamos a estar tan solos. Pero así vamos a comenzar a apagar todo. Bien, aquí va a quedar por mientras. O sea, esto va a ser forma momentánea el estanque de rosco. Ahorita está llenando. Obviamente no lo puse. Son las 4 de la mañana. El agua está completamente helada. Bueno, no helada, pero bastante fría. Le puede hacer daño. Y más tanta cantidad no se va a alcanzar a... Ni siquiera agarró una temperatura ambiente aquí adentro. Está calientito. Pero no va a agarrar una temperatura rica para él. Así que esto mañana le seguimos. Y que mañana se siga llenando. Sacar esto y cerrarlo aquí. Rosco va a pasar la noche aquí en esta caja. Por un día tampoco le pasa nada. Pero prefiero que esté aquí a una temperatura más agradable que en el agua. Si le puede pasar una neumonía o algo. Mejor aquí. Pues ahí está nada. Os agarro cargador de la cámara. Para ponerla a cargar toda la noche. Ok. Vamos aquí. Vamos va a querer ir arriba. Apagamos aquí. Apagamos aquí. A ver, mostramos esto. Apagamos aquí. Y te apagamos todos estos huecos. Es la primera vez que me voy a quedar a dormir aquí en esta casa. Ah, pero pues bueno. Esperemos que todo para mañana se solucione. Todo salga bien. Ay, pues bueno. Déjenme lo mejor de los dos para que esta gordita se recupere. Todo, pues no pase de una simple impactación. Si se puede, lo mejor sería sondearla y que salga todo. Y si no, pues cirugía. Pero ya saben que con la cirugía siempre hay riesgo. Entonces esperemos que todo salga bien. No podemos hacer nada nosotros hoy. Será esta mañana. Y se va a hacer raro porque pues siento que estamos actuando a tiempo. El miércoles le di de comer. Comió bastante bien. El jueves lo saqué al sol y todavía se veía activa. Fue hoy cuando comenzó a sentirse bien. Entonces siento y espero que estemos actuando a tiempo. Y que pues sea muy fuerte. Pimiente que soporte todo. O sea, hasta mañana. Entonces voy a intentar dormir un ratito. Y nos vemos mañana temprano. Buenos días. Bueno, pues incluso ayer me se quedó dormir aquí conmigo. La pasé aquí a mi lado. Muy bonita. Pues sí, sí soporto la noche. Dormí un poquito. Pues eran las cuatro de la mañana. Son ya las ocho de la mañana. Dormíos cuatro horas. Eso más o menos. De hecho tuve que sacar al Teniente Dani y echarlo al baño. Porque resulta que Teniente Dani es nocturno. Pues eran las noches. Yo quería dormir y él estaba subiendo y bajando de su jaula. Y hacía un ruido de azar. Dije no, con la pena. Y me encerro en el baño al pobre. Y bueno, lo bueno que soportó. Anoche. Me voy a ir a meter a bañar. Voy a ver si puedo dormir otro ratito. Y este, pues hace rato que ya la llevamos con el médico para ver qué pasa. Y sí soporto, está gordita. De todas formas, quiero ver si llega a salir el suelo otro rato y volverla a meter a nadar otra vez. Este, a ver si logramos que vuelva a hacer del baño. Bueno, si logramos que haga del baño. Este, pero no crema. Creo que está de lasco. Si no, ahorita le vuelvo a entibiar tantita agua. La vuelvo a meter. Sí, estamos aquí con mi tocallito. David Fonseca. Fue una quemadura cuando era chiquilla. Se tiró ella solita el foco. Ya ves que son bien inquietos. Ajá. ¿Cómo amaneció? Pues vela un poquito como más, más activa. Ajá. ¿Toca aquí? Ajá. Sí, se siente como duro, ¿no? Ajá. Es lo que se estaba viendo en la radiografía. ¿No hizo popop? No. No hace el movimiento pélvico así como para hacer popop. Ajá. Pero no, no saca nada. Sacó nada más suratos. Los descubrimientos no podrías discernir de quién son. Si son del macho y la hebra. ¿Ayer? Ajá. No, ayer estuvo sola. ¿No desecó tampoco? No. No, ayer solamente sacó los suratos. El día que te digo que los puse en la tina todos juntos fue el jueves. Que pues la tina estaba toda sucia, pero pues no sé quién haya sido el que excreto. ¿Qué? Tranquila, está me programinando. Sí. Espera. ¿No le metiste vitamina B12 ni nada? No, no, no. Nada. Yo creo que sí le vamos a hacer el enema, como te comentaba. Ok. Tranquila, tranquila, bebé. ¿No ha hecho movimientos con la cabeza como si quisiera vomitar? No. Sí, como los varanos, ¿no? Así que, no. No, no. Sí, de hecho, ayer igual que le empecé a masajear, sí sentí esto duro. Ajá. Pero pues no sé qué. Qué sea. Deja grabar mi desayuno riquísimo, por cierto, de mesa. Chilaquiles, o sea, tortilla con bolilla. Pero, 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 Raúl, originarios de este puto, de donde me trajiste, casi me roban. Casi te asaltan por ir a comer uno chilaquiles. ¿En dónde estamos? En la Sanfe, ¿no? Está mierdísima. Pues ya le dejé a mi tocallito a pimienta. Me dice que lo más seguro es que sí hiciera un prolapso. Le van a meter vitamina y le van a tener que hacer una sonda. De hecho, me parece que le van a hacer como tres. Este, pero pues no podemos grabar, obviamente. Porque pues eso lo tienen que hacer adentro, con mucha, mucha higiene. Pues ya saben, protocolos de, de hospitales. Pero pues, eh, nos vamos a tener que esperar aquí hasta que nos digan. La veo de mejor humor, la verdad. O sea, te corría. Sí, me corría. Pero, pero sí se le siente así como duro. O sea, le palpas el estómago y se siente así como una masa. Pero pues bueno, esperamos que todo esté bien. Y pues mientras pues vamos a desayunar, vamos a hacerte segunda. Ya se fue la señora. No. De los chilaquilitos. Pues ya estoy de vuelta. Ya regresé, pero sin pimienta. Se tuvo que quedar, se va a quedar todo el fin de semana. El lunes al parecer vamos a tener que ir por ella. Porque, híjole, sí pobrecita. De plano no puede. Ya le metieron un medicamento para estimular sus intestinos. Me soltó un poco de líquido, un poco de duratos. Este, se le metió una sonda, pero no. Me acabo de mandar, de hecho, mi tocallito, un video. Donde, miren, todas esas bolas son los curatos. Solo que están muy solidificados. Puede ser por el sustrato. Así que le está haciendo masajes, la estimula. Pero no puede. Los curatos ya están demasiado solidificados. Y es como si fueran piedras, miren. Entonces no las puede sacar. Así que Fonseca va a seguir metiéndole una sonda. Para que de esa forma, intentar que se humedezcan los duratos. Intentar deshacerlos un poquito. Y de esa forma, que los pueda expulsar fácilmente. Por lo que me dice, este, mi tocallito la ve bien. No cree que tengamos que llegar a la cirugía. Pero, bueno, aquí nada es seguro. Todo depende de ella. Todo depende de, pues, que realmente pueda expulsar eso de forma sencilla. Este, si no, pues, esperamos que no. Pero sí, se tendría que llegar a una cirugía. Así que, pues, bueno. Vamos a tener que esperarnos todo el fin de semana. Fonseca nos va a seguir manteniendo al tanto de cómo va evolucionando. Y si todo está bien, el lunes nos lanzamos por ella. Bueno, pues, ya estamos de regreso. Ya es lunecito. Ya me marcó Fonseca que ya vine a recoger a pimienta. Y chéquense nada más esto. Afortunadamente ya pudo sacar todo lo que le estaba construyendo. Pero, vean, era esto. Era esto lo que tenía en la panza. Literal son rocas. Miren. Entonces todo esto se generó, pues, por tragar sustrato. Y, pues, son como uratos. Pero, miren. Vean el tamaño de esa cosa. Pues, por suerte ya logró sacar todo. Y, pues, ya está mucho mejor. Entonces me dijo que ya podía venir hoy a recogerla. Y ya estamos aquí. Ok, pues, ya estamos de vuelta. Pimienta ya está de regreso aquí en la jaula con los demás. ¿Qué pasó? Pimienta. Miren. Esto es justamente lo que hay que evitar. Que se llene de tanto sustrato. Uy, güey. Así que, pues, hay que hacerle un cambio. Ahorita le lavo así y le hago un pequeño cambio. Ahora, hablando con Sergio, el hermano de David. Tienen mucha razón. O sea, no sacó mucho sustrato en su excremento. O sea, era poca la cantidad. Lo que hicieron, eran muchos uratos. Entonces lo que suponemos también, creo que ya se los había mencionado anteriormente aquí en el canal. Algo que pasa mucho aquí donde yo vivo en Hidalgo. Es que el agua contiene muchos minerales. Es un agua muy pesada. Entonces, pues, imagínense estos animales al ser, pues, de cierta forma sedentarios. No tienen que desplazarse tanto por conseguir el alimento ni nada de eso. Es lo que generan es que, pues, hacen los uratos para sacar esas sales minerales. Pero a lo mejor alguno era muy grande. Se estancó. Venía de atrás. Se estancó. Se estancó. Se se fueron acumulando. Se compactaron y se hicieron esas piedras tan grandes. Entonces, lo que hay que hacer. Obviamente no les voy a manejar agua de garrafón. Imagínense. Aquí me llevaría un garrafón entero. Nada más para llenarlo. Y ahorita hay que cambiarlo otra vez. Serían dos garrafones al día. Pues, no. No me conviene. Entonces, lo único que quedaría sería poner un filtro. Un filtro de las llaves para poder seguir echando agua de la llave. Pero, pues, ya un poco más filtrada. Para que no les caiga tan pesado. Si esto pasó con ellos, imagínense con todos los demás. Le puede pasar a las iguanas. Le puede pasar a los varanos. A las pitombolas. Que son los que yo considero más sedentarios. Que menos ejercicio. Menos se desplazan. Así que, pues, ya hay que tomar esas medidas de precaución con todos los animales. Para evitar que esto vuelva a pasar. ¿Vale? Así que, afortunadamente, pimienta está de vuelta. Se encuentra bien. Ahorita le vamos a ofrecer de comer. A ver si está de humor. Y, pues, bueno. Yo sé que muchos van a pensar. Ahí está. Ya se te enfermó. Otro que malos cuidados. Eso no depende de nosotros, mis amigos. Pues, ahora sí que es cosa del agua que hasta que bebe, ¿no? Pero, pues, para que tomen en consideración que por cualquier cosita los animales de la nada se pueden enfermar. Y, pues, siempre hay que estar al pendiente y dispuestos a hacer el gasto con tal de sacarlos adelante. Y, pues, tenerlos sanos. ¿Vale? Así que cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Los quiero. Bye. Chau.